Han pasado 84 años Y hoy vamos a escuchar el más reciente álbum de Why Don't We Yo los conocí a causa de ustedes Muchos de ustedes me dijeron de que A ver, Hela, reacciona esto, por favor Fue hace muchos años, yo reaccioné a ellos Y pues los conocí, pues me gustaron mucho Y hay cosas que yo no he reaccionado, cosas que me he perdido de ellos Cosas que no sé La canción que recuerdo de ellos más Es la de Y eso ya fue hace mucho tiempo, plebes Bueno, por saber de qué me he estado perdiendo con estos muchachos Voy a reaccionar al álbum y a los videos que tengan del álbum Se siente como revisitar a un viejo amigo Si les gusta el video, denle like Y si quieren, me pueden seguir en todas mis redes sociales que les dejo en la descripción Comenzamos con Falling Vamos a poner el video, obviamente Why Don't We Falling Y entre paréntesis, Adrenaline No tengo ni idea de qué sonido esperar O sea, la única canción que tengo de referencia de ellos es la de Eight Letters Ay, y me acordé también de la de We go breaking up with damn phones Listen when we talk Se llama talk Ay, y también me acuerdo de la de You gotta buy reputation in a murder No, así que sí Como que sí recuerdo varias, pero neta tengo demasiado tiempo sin escuchar nada de ellos Muero por ver qué pedo Vamos a ver qué onda con Falling Uno, dos, tres A ver Ay, es que nomás viéndolos caminar ya se ven gigantes Como que crecieron cinco años en este tiempo Cuánto tiempo pasó en realidad Qué grandote se ve Ese es el Jonah Ay, ese es el Daniel Ay, me estoy acordando de todo Qué grandote se ve el Jonah Parece otro No, sí creció la criatura Ay, ok Él es mi favorito El Daniel No sé si era mi favorito en aquel tiempo Pero ahorita lo veo y lo quiero Ok Estoy agarrando saborcito a la rolita A ver, quiero saber cuánto reconozco Es el Jonah El Daniel ¿Cómo se llama ese? Ay, también me gusta ¿Cómo se llama? Es que hay un sac No me acuerdo cuál era el sac Es el Corbin Ay, no, pero el Daniel Favorito por el ver Melón Ay, que la canción también Como que me está empezando a Electrizar Ok, ok, está volando Está levitando Está flotando Se le metió el demonio ¿Qué está pasando? Ya no entenderé el video Pero es que estoy distraído Viendo sus rostros Ok, Queen Bohemia en Rhapsody Están lloviendo carros ¿Qué pedo? ¿Cuánto tiempo ha pasado Desde que no veo a estos muchachos? El año es 2050 Y llueve en carros Ok Ok, mi primera impresión inmediata Es que, wey Que grandotes Yo los recordaba como niños Y aquí ya están como grandes Quedé impresionado Neta, yo esperaba todavía Como que ver una boy band Y ya se me hicieron más Como que no boy band Ya se me hicieron más Como que band Me gustó la canción La disfruté Pero honestamente Estuve mucho más inmerso En el video Porque los estaba viendo a ellos Ya veremos como envejece En mí la canción con el tiempo Ya estoy como que más Alborotado por el resto del álbum Ya después de ver este video Como que ya me acordé De que me gustan estos muchachos Y ya quiero ver más Vamos con el segundo video Slow down Una, dos, tres A ver Ok, este es otro Como otra vibra Están encerrados cotorreando Ok La escena en el carro La fiesta en la alberca El aire en mi rostro El monstruo en mi parabrisas Ok Está meditando mi compadre Abajo del agua Ay, me lo pasan Ay, el Daniel Este era el Daniel El que se tiró Espérate Ok Ok Sakari Jack No sé cuál es Va disfrutando la canción Pero es Pero por qué no traen cubrebocas Ay, no Me gustan los dientes separados Del Daniel Espero que nunca se los arregle Me gusta mucho Ok Me gustó esta canción Se me hizo como bien diferente A la primera Siento que es otra vibra Completamente diferente Esta es una onda como más relajada Es más como para sentir la producción Me gustó el video también Porque está como adecuado Siento que por el tono Que tiene la canción Y la vibra que transmite la canción Es ese tipo de video El que debe tener Porque me dieron ganas De como estar en un carro Escuchando esa canción Y de que disfrutando el aire Entonces el visual Quedó perfecto Con los sonidos de la canción Todavía los veo a los muchachos Y no estoy seguro De cuáles cuáles O sea, crecieron Ubico muy bien al Daniel Ubico muy bien a Jonah Y ya Dios de mi vida ¿Qué es eso? No sé cuál es Es el Daniel, ¿verdad? Ya creció Pasó de ser mi favorito A ser mi más favorito No, aparte me gusta su voz Y sus partes en la canción Me gusta cuando le toca cantar Me gusta su voz No, es mi favorito totalmente Ok, ya tengo bien ubicadas Sus versiones de grandes Es que yo Cuando estaban chiquitos Yo ya los reconocía Pero es que cambiaron Me cambiaron de peinado Algunos aquí Vamos a ver el próximo video El último video Y luego son puras canciones Lotus in 1, 2, 3 A ver Ok, Jonah Ya me gustó el video Ok, ya me gustó el video Ay, la canción también Se cayó No, no, no Está siendo ridículo Mi compadre A ver Otra vez Andale O sea, como que todo Se está repitiendo ¿Verdad? Eso fue lo que entendí Por el intro Estaba con el muchacho Ok, se repite Y ya no hay muchacho Ese viene siendo El Corby No, ese es el Ese es el Zachary Ajá Ok, Jonah, baby Ok, y la canción dice Do it all love her again Por el 2020 Ok Ay, la vieja que batallosa También, güey O sea, ¿Quieres el trago o no? O sea Ya se lo aceptó Y todavía le dicen No, es que no sé qué Ok, está choteando ¿Cuántas arcorizas? Ay, trae La cerveza de micrófono Él no nos está diciendo Ya soy adulto Ya soy grande Ya tomo Ay, el Corby También será Ay, el Corby Ay, el Corby Andan bien pedo Mi compa Andan bien mal Todos que se metieron Jack Toma Es más que pura peda Ellos se metieron Otra babosada Pa' que andan Con esas tonteras, pues Están alucinando Y todo ¿Qué pasó? Fue la muchacha, ¿verdad? Yo no confío en ella Ok, me gustó ese efecto Ay, me gustó el video Es el mejor de los tres, plebes Wow Creo que la canción También es mi favorita De las tres Yes Triunfó la maldita Y él también Muy satisfecho, ¿no? Canijos A ver, plebes Pues primeramente La muchacha Yo no sé si ya se habrán conocido Antes ellos dos Que ya tuvieron algún tipo De conflicto Ahí entendería Tal vez por qué La muchacha se comporta Sí Pero por lo que vimos En el video De que quieres un trago Sí, ok Dámelo Ay, no, pero yo quería tequila De que un brindis por esto Ay, no, pero yo quiero brindar Por esto, no por eso Güey, que te lo cico Pero al final triunfó La comadre Sí funciona eso De hacérsela difícil Al parecer La canción me encantó Pregues el video Me encantó Porque se me hizo Que se que tuvo Más concepto Más creatividad De todos El primero se me hicieron Que eran como visuales De rockstar Muy padre El segundo Nomás era como que Esta onda de que Estás repitiendo el tiempo Y me gustó mucho La parte en la que Aparece como que Regresa el video en YouTube Eso me encantó Me gustó mucho Se me hizo padre todo Me mantuvo entretenido El video Interesado en la historia Que estaba viendo Mi video favorito De los tres Y mi canción favorita también De las tres que he escuchado La canción me gustó mucho A partir de aquí Ya tenemos puras canciones Me voy a preparar Con la letra aquí La número cuatro del álbum Be Myself Y vamos viendo En una, dos, tres A ver Ok Pasé tranquilito, ok Ay suena grande ya Quisiera ya poder Como identificar sus voces Saber cual canta No puedo Ok, me está gustando Me gusta el instrumental también Ese es el Yona, ¿verdad? Creo que la voz de él Sí la reconozco Ay, me encantó como terminó De Daniel Escrita por Daniel Aquí dice que está escrita por Daniel O sea Aparte de que es mi favorito de guapo Y mi favorito de voz Me estás diciendo que escribe Escribe Mis artistas favoritos Todos son escritores Porque es un talento Que yo aprecio mucho Me estás diciendo Que este compa Escribió la canción Tengo que investigar un poquito más del Daniel El Daniel Nacido el 2 de abril Ay, acaba de ser cumpleaños de mi criatura Feliz cumpleaños, criatura Main producer O sea, es productor de la banda Puede tocar 20 instrumentos a oído No, yo no me equivoqué Yo no me equivoqué Cuando lo agarré de favorito Es que el corazón no se equivoca El corazón llama El corazón te dice dónde pertenece Uno nomás tiene que escucharlo Y yo sabía Yo sabía Le ves Y parece que el Daniel Es el principal escritor De todo el álbum Ay, amo al Daniel Qué pedo En absolutamente todas las canciones De este álbum Tiene créditos de compositor El Daniel Y en la de Be Myself Y en la de Love Song Él es el único O sea, nadie le ayudó a escribirla La que acabamos de escuchar Y la que sigue Estoy muchísimo más emocionado Por escuchar la que sigue Porque también está escrita Por el Daniel Wow Y la pasada me gustó mucho O sea, me hizo una canción muy Estaba apareciendo mucho la letra Por eso me enfoqué En ver quién la escribió Porque es una canción Que está tratando como que De temas internos Como que deja de lado Todo lo externo No está hablando de una morra No está hablando de repetir el tiempo Para quedar bien con la morra No está hablando de la adrenalina Y de la fiesta ni de nada Está hablando completamente De sentimientos humanos reales Del interior De que ansiedad De que unas ganas De ser tú mismo Tratar de encontrar un lugar Donde puedas ser tú mismo Y me gustó mucho Todo lo que estaba diciendo Y saber que la escribió el Daniel Me la elevó muchísimo más El Daniel es una eminencia O sea, ese vato Es como que la cabeza de la banda Y yo no sabía O sea, yo lo agarré de favorito Sin saber qué pedo Pero por lo que estoy viendo aquí Al parecer Él es el como que el más El más acá No por decir que los otros No se la rifen Queremos mucho a todos Pero es que el Daniel, güey Principal productor de la banda Principal escritor de la banda Y toca 20 instrumentos O sea Un aplauso para mi compadre Daniel Antes de escuchar la canción Que sigue Porque también es producida Y escrita por él Escrita por él solito Llamada Love Song 1, 2, 3, a ver ¡Ay! ¿Quién hizo eso? Ese que empezó la canción Fue el Daniel, ¿verdad? O sea, ya Ya empiezo como a ubicarlo bien A ver, fete, pausa, ¿no? Necesito regresarle Necesito otra vez Pero no tengo una explicación De por qué Solamente necesito escuchar Otra vez el intro Con la voz de Daniel Porque, bitch 1, 2, 3, a ver La letra Ese es Daniel Ok, ok, ok Me encantó el coro Ese ya no es el Daniel Ahí me lo cambiaron Estúpido Las boy bands me gustan Pero aquí estoy recibiendo Mucho más de lo que yo esperaba Porque esto no se siente Como una boy band Cada vez me los estoy Como tomando más en serio Y cada vez me hago más fan De estos plebes Vamos a ver qué onda Con la número 6 Que se llama Grey Espérense Saben que estoy encontrando Estoy viendo que hay como un video Vamos a ver el video Como que la cantaron Dice en vivo Ay, magia Celestiales Qué pedo O sea que Jonah toca pianito Cada vez encuentro más talento aquí El Jack es el de los altos Ay, yes Yes, ok Ay, Daniel Uy, hasta el drama Cuando sigue Daniel Hasta se voltea Rockstar Rockstar Oh my God Ay, me encanta Escucho la voz de Daniel Por encima de la de los demás No, es que estoy traumado Lo siento Pero es que me traumé con Daniel No puedo dejar de verlo a él Y el Jonah también En el pianillo Ay, vea ese cuadro Es de los dos Mis dos estrellas Ve los para más Que bien cantan Siento como chills Todos en modo sad Todos con la carita así Grandes intérpretes Lo siento como rockstars El Daniel más que nada Se me dice que ese vato Es una estrella de rock Y todo el video Lo siento Pero es que no pude dejar De ver a Daniel Todo lo que duró el video Mis ojos estuvieron en Daniel Entiendo que es un trauma Una disculpa Pero me impresionó demasiado Saber que él Escribe todas las canciones De esta banda Y produce todas las canciones De esta banda La canción está magnífica Esas melodías que se aventaron Esas armonías Que se aventaron Este álbum Ya es superior al primer álbum Este álbum Es el álbum Que sí se va a quedar conmigo El primero me gustó mucho En su momento Lo escuché por un tiempo Pero nunca me lo tomé Tan en serio Escuché las canciones Y las disfruté Me divertí mucho Con todo el rollo Estaban chiquitos ellos Pero olvidé rápido el álbum La neta Y este álbum Siento que este álbum Es el que se va a quedar Vamos a ver Qué onda con la que sigue Que se llama For You 1, 2, 3 A ver Y es que ya sé Que me va a gustar también Ya tengo expectativas altas Ahora sí Lo al contrario wey Estoy feliz con tu nuevo tú I'll be alright Yes I'll be there Ok Ese es el tipo de canción Ok Esta se siente como la canción De fiesta muy antro Muy DJ No sé Me gusta Hacía falta en el álbum Y tiene buena letra Para mí You don't give a damn Esta canción está dedicada Para morra Del video de Lotus Sin El Jonah humillado Que ahí voy a estar Para ti toda la vida Y la morra No quieren ni brindar con él Qué electrónico está esto A ver Producido por Skrillex Con razón Suena como Skrillex Esta canción estuvo divertida Estuvo Skrillex El saber que el productor Fue Skrillex Pues hace todo el sentido Del mundo Porque sí Esa fue la primera impresión Que me dio la canción Se me hizo como así Como de DJ Como entrera Como electrónica Como ese trip Lo que me gustó Es que no solamente Se entregó al sonido Sonido Skrillex Sino que también Tuvo buena letra Obviamente Escrita por el Daniel Mi Daniel es compositor Él es compositor profesional Así que por favor No quiero a nadie Dudando de mi Daniel Ok Me gustó la canción Me gustó la letra Y se me hizo divertida Pero claro que no es Mi favorita aquí Porque obviamente Hemos tenido en este álbum Unas obras maestras Que bitch Va a ser difícil para mí Al final del video Decir cuál creo que es mi favorita Porque no sé Este álbum me ha estado gustando Mucho más Mucho mucho más De lo que yo esperaba Yo esperaba totalmente Que me gustara Porque siempre me gustó Why Don't We Solamente que yo esperaba Que me gustara A un nivel Esto está padre Está divertido Es una boy band No a un nivel Estas son canciones reales Que me están importando ¿Sabes? Y totalmente me están importando We love to see it La número 8 I'll be okay Ok Ya me encanta la letra El título The good times and the bad Ay ese corito Ese es Daniel ¿Verdad? Ya es que ya no lo confundo Cuando dice Ay es cuando siento La presencia de mi Daniel Me gusta toda la letra De la canción Y el sonido Suena diferente No suena como ninguna En este álbum I need your love Tonight I need your love I can't escape I'm trying I need you I'll be okay To keep it simple Your love tonight 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 I need your love I need your love tonight I need your love Oh shit Yeah That sounds sick Ese final ¿Quién fue el que habló al final? Ok Esta canción estuvo bastante divertida Me gustó muchísimo la melodía El feeling El flow Quiero saber que no sé Que dijo esas palabras al final Porque esa voz hablada Bitch No sé quién es el que dijo eso Pero yo me enamoré de él En los comentarios Ustedes me dirán quién es Ay perdón Los moví En los comentarios Espero que me puedan responder Quién es el que habló al final de la canción Porque me encantó Me encantó esa voz hablada Y si es Daniel Me voy a matar O sea La canción me gustó mucho por la vibra Siento que tuvo una melodía Y un como que flow Diferente al resto del álbum Como que No sé Me metió como una vibra padre Y la letra también está divertida Me gustó también darme cuenta Que de esta canción salió el título Me gusta el título del álbum De hecho justo me estaba preguntando De que por qué el álbum se llamará así Si no hay ninguna canción que se llama así Y pues ahora tengo la respuesta El concepto está introducido En la canción de I'll Be Okay Y me gusta también Que está en esa canción En la canción que se llama Voy a estar bien Menciona A través de los momentos buenos Y a través de los momentos malos Es como que la frase completa Te está diciendo eso Vamos a estar bien A través de los momentos buenos Y también a través de los momentos malos Así que me gustó Al igual que todas las canciones En este álbum Me gustó esa canción Creo que esa No sé si sea mi favorita Es que creo que me voy a ir más Por las lentas la verdad Las lentas La de Grey La tengo demasiado en mi corazón Y no sé si fue el impacto Que tuvo el video Porque el video me gustó mucho Verlos cantando ahí con el pianito Vamos a ver qué onda Con la de Look At Me Penúltima Qué cortito está el álbum 1, 2, 3 Look At Me, bitch Ay, aparte la canción Pausa Necesito como que prepararme Iba a decir que la canción Aparte está súper mega gordita Un minuto con 59 segundos Estoy nervioso por esta Que puedo con ese intro A ver Es que es feo Look at me dijo ahí Ok 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 Ay, esta canción Me sonrojo Aparte la instrumental Bitch Dios De mi vida esta canción Jesucristo Redentor Qué fue lo que acabo de escuchar Qué fue lo que acabo de leer Y por qué tan cortita Siento que era de mis favoritas Necesito que dure más Aunque bueno La duración de la canción Fue perfecta Te hace querer volverla a escuchar Mil veces Primeramente el instrumental Se me hizo crear un instrumental Demasiado, demasiado interesante Se me empezó a figurar Como medio Billie Eilish La risa va a empezar al principio Estos sonidos son Billie Eilish totalmente No, pero luego se nos vienen Con esa letra Y no digo se nos vienen Y pienso en cosas turbias Esta canción está muy turbia Ellos dijeron Vamos a cantar de cosas turbias Es la canción más adulta Que hemos escuchado De Why Don't We O bueno, por lo menos Que yo he escuchado De Why Don't We Para nada esperaba encontrar Una canción como esta En el álbum Para nada O sea, ni siquiera sé qué decir Estoy shook Estoy patirifuso Me gustaron un chorro Los sonidos de la canción Acompañados por esa letra Porque son sonidos Bien diferentes Al resto de su música Se siente la madurez En el sonido Y aparte Están teniendo una letra Mucho más adulta Que nunca La letra La forma en la que me ves Cuando estás de rodilla No, no, no No, no Cosa seria Cosa seria Yo no estaba preparado Para esta canción Yo no estaba preparado Para esta canción Me dejaron como que La hormona alborotada Excelente canción Súper divertida Súper padre Escucharlos a ellos Cantar una canción así Porque neta La percepción que yo tenía De Why Don't We No iba con esto Y se están jalando Con esto Después de un álbum Que ya me estaba haciendo Respetarlos muchísimo más Como artistas Y se jalan con una canción Experimental en producción Experimental en sonidos Este instrumental Esta producción Me encanta el coro Que poco con esa música Ahí No, soy fan de esa canción Vamos a ver Que anda con la última Que se llama Stay Producida por Timbaland Interesante Y escrita por Daniel Y Jonah El Jonah También estoy viendo Que tiene un chorro De créditos de composición En muchas canciones Una, dos, tres A ver Ya me gustó Stay Me encanta Stay You was like Esta parte me gusta Esta parte me gusta Esta parte me gusta Me gustó Me gustó el efecto de voz Que usaron al final Ok, hemos terminado Este álbum Ay, qué buena sorpresa Me gustó mucho más De lo que yo esperaba Saben que me encanta Cuando pasa esto Me encanta cuando voy a grabar Una reacción Esperando una cosa buena Y recibo una mejor Este álbum es definitivamente Infinitamente Mucho mejor Que el álbum pasado A pesar de que recuerdo Que el álbum pasado Me gustó Ay, no dejo de moverlos Aquí, disculpa Recuerdo mucho la canción De... Porque sacaron también Canciones entre álbumes Recuerdo mucho La de Trust Fun Baby Y la de I don't belong in this club Algo así ¿Qué dice? I don't belong in this club Estas canciones me gustan mucho Y siento que envejecieron Mejor que muchas del álbum I don't belong in this club Es una que me sigue gustando Aunque tenía muchísimo Sin escucharla también Pero me gusta Creo que estas canciones Eran como que El proceso La transición de ellos De niños A grandes Como que iban creciendo No sé Porque el sonido De I don't belong in this club El estilo Se siente como que Un poquito más maduro Que lo que recuerdo del álbum Pero no tan pulido No tan adulto No tan realizado Como este álbum Este álbum Si me dejó completamente Impresionado Impresionado de ellos Me demostraron Que son mucho más Que una boy band Y ahora entiendo Porque ustedes Me estaban insistiendo Tanto con esta reacción Yo vine buscando oro Y encontré diamantes No puedo creer Lo enamorado que salí Del Daniel En este video O sea Que pedo con ese compa Hace absolutamente de todo Y también me gusta De hecho de que lo elegí Como favorito Antes de saber Que hacía todo eso Porque si me hace sentir Que es como una especie De vibra Que irradia su energía Tiene este aura Alrededor de él Que es como de una estrella De rock A mí se me figura Muy rockstar Siento que si fuera por él Estuvieran en los escenarios Rompiendo guitarras Y haciendo desmadre Y entregando su alma Al escenario O sea Siento que es este tipo De artista Y no sé por qué realmente O sea No es como que lo he visto Hacer algo así Pero esa impresión Me da muy estrella de rock Mi segundo favorito Es el Jonah Mi tercer favorito Es el Corbin Ok Yo creo que mi canción favorita Es absolutamente la de Be Myself Me gustó mucho Segundo lugar La de Grey También la de Love Song Las dos que estuvieron escritas Solas por el Daniel Me gustaron un chorro Y la de Look at Me Definitivamente La de Look at Me Es otro pedo O sea Esa letra tan atrevida Tan loca Qué cochinos O sea Contrólense Cabrones Pero fue tan divertido Escuchar esa canción Me fascinó la canción Y definitivamente Voy a estar mucho más Al pendiente de lo que hagan De lo que estaba en el pasado Cualquier cosa que saquen después Voy a estar escuchándola No sé si voy a grabar videos De todo lo que hagan Pero si a ustedes les gustaría Ver más reacciones De Why Don't We Asegúrense de darle like al video Para yo saber Si hay gente en mi canal Esperando más de Why Don't We Porque hasta ahorita Yo estoy con la idea De que somos poquitos Entonces cuando todo el mundo Me está pidiendo reacciones diferentes Tengo que hacer lo que la mayoría me pida Así que Si hay muchos fans de Why Don't We En mi canal Háganse notar Baby A causa de que tantos Me pidieron la reacción A este álbum Esa es la razón Por la que lo estoy haciendo Entonces les agradezco mucho Porque si ustedes No me insistían con este álbum Probablemente yo no les hubiera dado Otra oportunidad a Why Don't We No hubiera sabido Todo lo que me estaba perdiendo Y no hubiera quedado tan shook Como estoy en este momento Muchísimas gracias Quiero pensar que ya están suscritos al canal Con notificaciones activas Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario Aquí en la descripción Les dejo los links De todas mis redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye Ay si me gusta Hey graba Hey yo 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 estoy casi ingresa Pero me gusta Yo digo R.U.S.P.D. 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 ¡Eres la lupita! Yo digo R.U.S.P.D. 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 R.U.S.P.D.